Desde muy niño Aprendí a luchar la vida Porque mi padre al cielo se marchó Con mis hermanos y mi madre querida Quedé solito a la voluntad de Dios Seguí mi rumbo y tomé cualquier camino Que me llevara lo que quería lograr Y por fortuna encontré buenos amigos Y en un minero me logré consolidar Y ahora soy el gran minero Llevo la vida que me quería dar Y mi familia es lo que yo más quiero Siempre por ellos lucharé hasta el final Y ahora soy el gran minero Aunque la envidia nunca ha de faltar Sé que han querido verme por el suelo Pero eso nunca lo han podido lograr Óyelo Jairo Osorio Que parte de tu hijo John Jairo Que Dios te conserve por muchos años Sigo adelante a pesar de los tropiezos Y aunque me caiga siempre me levantaré Nací valiente, lo aprendí de mi viejo Ese es mi orgullo ser un hombre de bien Mi gran motivo siempre han sido mis hijos Fruto bendito del cielo me regaló Lucho por darles lo que no tuve de niño Para que tengan una vida mejor Y ahora soy el gran minero Llevo la vida que me quería dar Y mi familia es lo que yo más quiero Siempre por ellos lucharé hasta el final Y ahora soy el gran minero Aunque la envidia nunca ha de faltar Sé que han querido verme por el suelo Pero eso nunca lo han podido lograr